Música Y la banda, Reina Tarasca, desde Mexicali, Comal Música Ya se sace, escucha su tuxa pechito, y que tú miemie que sienta aquear Y que sienta, cajo chit mutitan guaxo, engani tu saneradkia, y tocanixis pico arera shonga Yurindezkia, ima txexa pechito, engani xayonero guari Yurindezkia, mochitipi kango ingapi, mochitxexa pechito, yuri cajo ya tiko akimia zingia Yurindezkia, mochitipi kango ingapi, mochitxexa pechito, yuri cao ya tiko akimia zingia Yurindezkia, mochitipi kango ingapi, mochitxexa pechito, yuri cao ya tiko akimia zingia Ya, por ciencias de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!